Mil millones de pesos es el subsidio que vamos a tener que se proyecta hasta fin de año. Buenas tardes, señor presidente. Yo soy Logan Jiménez de La Voz Sin Censura. Señor presidente, a raíz de su encuentro con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, usted estima, vemos que tiene unas excelentes relaciones con el gobierno de Estados Unidos, pedirle al presidente de los Estados Unidos que le designe a un embajador ya oficialmente aquí en el país, ya que hasta ahora no hemos tenido uno, solamente encargado de negocio, y no es lo mismo, no es la misma categoría que tiene un embajador. ¿Usted estima pedirle al presidente que puedan designar un embajador? Un tema de conversación, cada vez que nos reunimos, ya sea con el secretario Blinken o con el presidente Biden, no he tratado directamente ese tema, pero sí con el secretario Blinken. No solamente en República Dominicana, hay más de 40 países que no han podido ser confirmados los embajadores. El de aquí había una situación especial, pero nosotros vamos a seguir insistiendo. También te puedo decir que el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, tiene contacto permanente con el secretario Blinken, no es que no tenemos comunicación, yo tengo comunicación permanente también con el ex senador Chris Dodd, que es el enviado personal del presidente Biden para Latinoamérica, tenemos contacto permanente y una buena comunicación. Sin embargo, también es bueno que haya un embajador ya fijo aquí y continuaremos con ese tema, que no lo hay en más de 40 países. Por temas internos de ellos, entre los republicanos y los demócratas. Gracias.